Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. A nuestra cuenta de correo electrónico info arroba micondominio.com llegó la pregunta del vecino Omar. Omar nos pregunta que si en su condominio, en la administración de su comunidad, pueden aceptar notas de entrega o algún tipo de documento que sirva como un soporte para justificar un pago, una erogación hecha, pero que no sea una factura formal para eximirse ellos no tener que pagar el IVA, el porcentaje, el 16% del IVA. Omar, no hagan esa práctica, no se comporten de esa manera porque estarían ustedes poniendo al condominio al margen de la ley. Hay una normativa fiscal muy clara en Venezuela. Ahí está muy claro cómo tenemos que hacer todo el tema de la facturación, el registro de los gastos y también el registro, por supuesto, de los ingresos. Y eso nos lleva a que tenemos la obligación cada 31 de marzo de presentar una declaración ante el CENIAT porque tenemos un registro de información fiscal. Existimos ante el CENIAT. Entonces ellos van a revisar nuestra vida económica y van a revisar además la vida económica de esa empresa que está cometiendo ese delito, de esa empresa que está evadiendo los impuestos, que está incumpliendo con sus obligaciones fiscales con el CENIAT. Entonces, si llegas a aceptarlo, vas a involucrar al condominio en una actuación ilegal y esto puede traer consecuencias para toda la comunidad de propietarios. Hay una normativa, hay que pagar el IVA, hay que cancelarlo y debemos exigirle a todos nuestros proveedores que sean cumplidores fieles de la ley y además que nuestra empresa administradora dé fe de que nosotros estamos llevando nuestros números, que estamos llevando nuestra administración como manda la ley. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de www.radiocomunidad.com en el programa micondominio.com en la radio. Los fines de semana, sábados a las 11 de la mañana, domingo a las 4 de la tarde en el programa micondominio.com TV. Casos y cosas de condominio. Un gusto haber compartido con ustedes esta respuesta que es posible gracias a los patrocinantes que están presentes en nuestro canal de YouTube. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.